Hola, soy el titiritero Alberto Palmero Soto y hoy vamos a hacer una caja de cuentos, una caja que la vamos a preparar, cualquier caja que tengamos, esta la hemos pintado de azul para borrar todo lo que sea comerciales y la vamos a preparar para poner unos rollos y contar toda una historia, lleva un proceso, un proceso que es súper divertido y que entre papá y mamá lo vamos a hacer juntos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer unas tiras, acuérdense que todos los titires están basados en la geometría, totalmente, entonces, y aquí lo tenemos, lo podemos cortar acá con el cúter, acuérdense que hay que tener mucho cuidado, los dedos bien alejados de las cuchillas, ya lo tenemos aquí, pero en este caso yo tengo preparados otros acá, que es lo mismo pero un poquito más largo porque tomé las medidas de la caja. Ya tenemos las tiras, ahora voy a doblar así, doblo acá, doblo aquí de nuevo, y acuérdense, es una plantilla, le voy a dar un corte así, como si fuera para hacer un telón, para hacer un dibujo, entonces, miren lo que hago, y aquí lo pongo así acá, y lo voy a marcar, lo marco aquí, aquí despacio, bien limpiecito. Del cartón que nos sobró, sacamos 6 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los pegamos aquí, así, vamos a pegarlo, le buscamos el centro, con una cuchilla calamos un poco, y esta la vamos a poner así acá, así, pero que pueda girar perfectamente, y así, aquí a la misma medida de esto así, perforamos acá, abrimos aquí, hacemos una perforación acá, así, listo, lo vamos a pasar por acá, ¿se acuerdan? aquí, lo ponemos aquí, así, tomamos el otro, lo ponemos acá, donde estoy, así, acá, aquí, ya queda, para que tenga movimiento, y ahorita vamos a ver cuando, esto, esto es todo el mecanismo, el mecanismo que vamos a ver, el pergamino, vamos a tomar también un rollo de papel sanitario, luego lo pasamos aquí, lo pegamos, pegamos acá también, pan, y ya nos queda rodillo si queremos, eso es otra variedad, le estamos dando dos soluciones, para que puedan jugar, porque si no tengo una cosa, tengo la otra, aquí, listo. Bueno, pues ya inventamos el cuento, después que inventamos el cuento, lo vamos a pasar a hojas bien bonitas y vamos a numerarlas y vamos a hacer todo un pergamino, las vamos a enumerar, uno, dos, tres, y así cuatro, cinco, seis, según tantas hojas tengamos, siempre se agrega una más, y ahorita les voy a explicar, al final también tenemos una más, para que vean lo que vamos a hacer con ellas, entonces se van numerando todas las hojas, hasta la última, para que no hayan pérdidas, el cuento lo tienen que inventar entre los niños, la mamá, el papá, los abuelos, los que se quieran reunir, y que sea una historia bien interesante, ya la ponemos acá, buscamos la primera, y dejamos pegamento en el primer rodillo, no hay que llenarlo de pegamento, sino eso, nada más, dos o tres toquecitos, y ya con mucho cuidado, que no se vayan a quemar, lo ponemos así aquí, y ya, esperamos que se seque, bueno, a que se enfríe, hay pegamento blanco, también con la pistola, el silicón es más rápido, pero también es más peligroso para los niños, y crema es muy fuerte, ahora esperamos un tantito, y van a ver, así, ahora ya cuando se secó, empezamos a enrollarlo, sí, lo vamos enrollando, y ahora aquí, esta es la hoja final, entonces, esta la vamos a pegar, la vamos a pegar aquí en este rodillo, también, recuerden, no hay que echar tanto pegamento, porque después, si queremos contar otra historia, simplemente cambiamos los rodillos, y ya, los regresamos, regresamos al rodillo, así, ¡Gracias! 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 Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!